La noche de este lunes se registró una fuerte explosión en la parte sur de la ciudad que cimbró puertas y ventanas por lo menos a 6 kilómetros a la redonda. Algunos ciudadanos residentes en esa parte de la ciudad expusieron a través de las redes sociales que se escuchó más fuerte a la altura de los fraccionamientos Alborada y Cumbres. Ante ello se rumoraba que había sido un transformador de la CFE que había ocasionado tal ruido, pero minutos más tarde fue la misma CFE que desmintió tal hecho, argumentando que no se había detectado ninguna afectación en sus instalaciones eléctricas. Al respecto, el director de Protección Civil del municipio, Antonio Riverol Ribón, señaló que continúan hasta ahora con las investigaciones correspondientes, sin tener algún resultado en concreto, por lo que descartó varias hipótesis como la del transformador, así como la de un temblor. Y bueno, el único punto donde detectamos alguna situación fue la de un transformador que hacía un ruido, un inspector lo vio, toma datos y esos datos se comparten con la CFE, ¿no? Nosotros compartimos los datos, lo enviamos a CFE, CFE lo canaliza a su área responsable, hacen recorrido, identifican situaciones, no detectan nada que afecte directamente a su sistema de tableros de luces, de conexiones de energía, y bueno, ellos ya descartan la afectación por transformador, ¿no? Durante los recorridos realizados por parte de la dirección, también se manejaron rumores como el de una explosión en el aeropuerto y una gasolinera, aunque descartó también esos rumores. Teníamos reporte que según el aeropuerto también pudo haber sucedido alguna situación, nos comunicamos con el aeropuerto, no tienen afectación, se comentaba también que una gasolinera explotó, tampoco sucedió eso, se descartó esa hipótesis, se tenía también que fue un atentado, tampoco estaba ese, o sea, tampoco se descarta inmediatamente, entonces solo teníamos la afectación del zumbido de ese transformador. Comentó que el día de hoy estarán realizando un recorrido en los bancos de materiales que se ubican en la parte de atrás del aeropuerto, ya que se pudo haber dinamitado alguna parte de lo que provocara esta explosión. Entonces vamos a hacer las revisiones a ellos y también vamos a ubicar si a lo mejor haya o se tenga algún banco de material clandestino, ¿no? Que podría por el horario que haya dinamitado y bueno, y también si existe, pues clausurarlo. Finalizó al señalar que todos los que tengan bancos de materiales tendrán un plazo de cinco días para presentar una revisión, así como tener en orden su documentación que será entregado a la Dirección de Protección Civil para poder investigar qué fue lo que ocurrió. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision, Joel Pol.